...una figura hasta llegar a los extremos de la composición. Al sonido de las tropetas que emite el ejército celestial, los arcángeles mayores leen los nombres de los llamados en el libro de las almas, mientras que más abajo, a la izquierda, lo que quizá constituye el artículo más controvertido del credo de Nisea, el dogma de la resurrección de la carne, toma forma en el vacío metafísico de una landa desolada con los dipuntos llamados a la vida por voluntad divina. El movimiento de la ascensión de la humanidad que resucita y es admitido, a la izquierda, en la esfera de los justos, se contrapone con el de la derecha.